Cita Gamer Hola, yo soy Diana Y yo soy Oscar Y juntos somos Cita Gamer Y esto es Rock of Ages Entonces, pues bueno, señores Ustedes vieron, Gameplay 1, la verdad, yo gané Fue empate Fue empate Eso dicen los perdedores La verdad, la verdad Yo puedo decir, yo gané ¿Tú puedes decir, tú ganaste? No Vean el replay, vean el replay del Gameplay 1 Ahorita ya, winner takes all, ok Bueno, la verdad es que vamos a estar Este, juegue, juegue Este juego, nos gusta un chorro Entonces, pues bueno Winner takes all Ya jugamos este ¿Quién jugamos el de la derecha? Este, ese Nos toca ese, sí Ok Entonces, pues bueno Winner takes all, ok Winner takes all Van a ser dos jueguitos más Winner takes all Ah, caray Ah, aquí es donde empiezas Ah, estamos bien pegaditos, ¿no? No sé Se me hace que sí Entonces, bueno Empecemos con Mis chuper máquinas Pero va a ser esta Ahí con eso está bien I'm gonna kill you Vámonos I'm going to destroy you Ah, esa fui yo Eran mis cosas, la verdad Eran tías Pues eran las mías, obviamente Excelente O sea, ya tienes el camino libre Hasta mi puerta Don't wreck it O sea, me pusiste ahí todo Sí That's cute Oh my god Oh my god Pues sí, está complicado Ah, qué tonta ¿Qué? Pues, ¿qué desperdiciaste todo? Todo No sé qué ni qué es esto Creo que es una ballesta O algo así ¡Órale! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué sucedió? Nada, me caí ¿Te caíste? Sí Esa maquinita de viento No me gusta Entonces Pues, te la rompo Ay, ¿por qué no me dijeron que estaba en el runway? ¿Qué? ¿Quieren que pierda sus hijos? De su Aristóteles ¿Qué? Girl, you're making no sense If I wanna make no sense I like making no sense Ay, no No, no te caigas de ver Ay No te caigas de ver ¿Qué pasó? ¿Me brincaste? Sí Te sientes bien Así Y vas a perder otra vez Intensamente Te lo juro Y esa de hecho Era nomás porque me disgustaba Tú me disgustas Órale No, mi amor Espérame Déjame 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 No, la vez pasada Querías verme la cara No Espérame No, mi amor No me mates No me mates Diana, Lorena No me mates Diana, Lorena Estás rogando por tu vida Y así dices que ganaste la vez pasada Estás rogando por tu vida Espérame 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 De veras No, hombre Qué mugrero Qué mugrero Eso es no tener dignidad No, espérame 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 Eso es no tener dignidad Espérame Y no vas a poder brincar ahora Sí, se va a poder brincar Mira ¿Ves? Cuando pierdes por Todo un turno Eso está feo Eso está feo Eso está feo Ok, pícale otra vez Eso está feo Ándale, pícale Ya vieron Ya vieron Pícale ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ándale, pícale Ándale, pícale ¿Quién ganó? Ándale ¿Quién ganó? No me gusta ese monito Soy una calavera fea ¿Quién ganó? Ya, hombre Tú No le importa A mí me importa No sé si esto es La tontería más grande Del mundo O si De hecho Sí jala Pero Como quiera Se va a hacer A ver A ver Va a venir por aquí Después va a venirse por acá Y La voy a Aquí Ahí es donde se va a caer Vas a ver ¿Si te caiste? No No, sí, pero no por tú Por tú Por ti O sea, te caíste sola Sí Ah, mira Ahora nomás necesito destruir Esa maquinita de viento Ahí Ah, bueno No pude destruir La máquina del viento Está bien Está bien Yo no sé dónde irme Aquí ¿No es runway? No, no es runway Qué onda con este camino Chafo Oye Ya sé Está bien raro Está súper raro ¿No has llegado tú todavía? Sí Yo ya llegué Ah, ok Nomás que te quite bien poquito Ok ¡Achó, sí! No, no 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 ¿Puedes perder por todo un turno otra vez? ¿Por? Al menos esa es mi intención ¿Verdad? ¿Nice? ¿Nice? Pues supongo Ah, caray Ah, caray Ya me hiciste la piedra más chiquita So pitiful Damn Pues sí Ahorita vamos a ver a ti cómo te va Ok Chansey, esta sí la ganas, ¿eh? ¿Por? Porque este turno de piedra chiquita me va a afectar un chorro ¿Y por qué tienes piedra chiquita? Porque me la rompiste Bueno, ahí también no te quito tanto Hay un pedazo donde te tienes que ir lentísimo ¿Dónde es ese pedazo? Aquí es donde te tienes que ir lentísimo Ok Lo que hago de reggae ¿Por? No puse muchas cosas No, no, no No, no, no ¿Cómo me chocan en esas escaleras? Chin, ya se me hizo la piedra chiquita Nomás en las escaleras Nicely done You smart boyfriend ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me la pusiste en las rocas? Ay, Dios santo Ya pasaste Sí No Caldito seas No, Dios santo Bien, perdiste la roca ¡Juezú! Perdiste la roca Está bien Está bien, no pasa nada Ya libré esos elefantes Eso es lo que más me preocupaba Destruimos esa maquinita de viento Aquí al parecer ya la libramos Nomás hay que tener cuidado aquí en las escaleras Porque esas escaleras Son mortales para las piedras Ya me mataste Así es Creo Que habíamos dicho Que quien ganara este Era el campeón, ¿no? No, yo nunca dije eso ¡Diana Lorena! Nunca dije eso No, hombre Nunca dije eso Va a crecer la nariz Como Pinocho Te va a crecer No, espérame, espérame Déjame, voy contigo Déjame, voy contigo Espérame No, mi amor A ver si llegas, mi amor Porque están los elefantes Ahí en las piedras Y todo No, si llego, mira No, no vas a llegar Te voy a enseñar Que si llego Mira Espera un momentito Espera un momentito Eres cruel, Alejandro Eres cruel Ay, ay, ay Espérame Que hermosidad Ya, mi amor De veras Espérame, déjame voy I can, I can 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 Perdiste por todo un turno completo Ahora sí ya Perdiste por todo un turno completo De veras Honestly ¿Quién importa? Bueno Entonces, ahí que dice Player one is the winner Player one is the winner ¿Quién ganó, mi amor? Dinos, por favor No Dinos, por favor No Porque me parece que había duda Porque yo perdí la primera vez Porque me dejé evidentemente Y se puede ver en el video Fíjale, hombre, ya Entonces, nomás necesito saber Quién ganó Ya no quiero jugar contigo Pero bueno, señores Este fue el gameplay 2 De Rock of Ages Ya saben quién es el campeón Ya no hay duda Espero Nadie le importa ¿Hay duda? Nadie le importa ¿Hay duda? Ya Pero bueno, señores Nos vemos aquí en el siguiente gameplay De Rock of Ages Les recuerdo Síganos en redes sociales Facebook.com La Cita Gamer Y en Twitter en Arroba Cita Gamer Ahí estamos regalando juegos cada mes Y ahí los esperamos Para que participen En las rifas de juegos Denos manitas arriba Denos, sí Denos manita arriba Y suscríbanse al canal Por favor Y amor Despídenos Esto fue Rock of Ages Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye 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 Bye